Hacer de las problemáticas una victoria es la mayor premisa que tienen los trabajadores de la unidad empresarial de base Omnibus Nacionales en las Tunas, quienes fueron merecedores de la condición vanguardia nacional gracias a su esfuerzo por mejorar las condiciones de trabajo, lo que les permite prestar un servicio con más calidad. Tenemos el compromiso de que los logros que tenemos hasta hoy, mantenerlos, no podemos bajar la guardia. Yo creo que el mérito no es solamente llegar, sino mantener la condición que tenemos hoy y bueno, ya nosotros lanzamos la convocatoria para mañana junto al partido y al pueblo de forma general participar en el desfile por el primero de mayo, que bueno, se va a dar el 5 de mayo, pero bueno, participar en el desfile. Alcanzando mayores niveles de eficacia en la transportación de pasajeros, llegaron a mover a más de 300.000 clientes, lo que les permitió terminar con ingresos totales de un 109%, números favorables dentro del sector. Ya con la entrada en vigor de la resolución 207 del año 2021 del Ministerio de Transporte, surgen nuevos actores económicos con los que se concertaron contratos para el arrendamiento de 10 medios de transporte que estaban paralizados sin posibilidad de recuperación. Todas estas nuevas maneras de hacerle permiten a los hombres y mujeres que integran este colectivo ser merecedores por quinto año consecutivo de esta distinción que avala su trabajo y les abre las puertas en un largo camino por recorrer. Dayana Menzoni, Justis, LTV Noticias.